Vámonos a la encuesta de esta noche para que usted pase y por supuesto deje su voto. Es muy importante para nosotros, créame, tener esta interacción con nuestro público. Es la manera de que usted se haga presente en el programa. Mi querido Borro, ¿cuáles? ¿Quiénes son los responsables del fracaso de Chivas en la Leagues Cup 2023? Los jugadores. Alexis Vega, Víctor Guzmán, Eric Gutiérrez, que vio ayer un pésimo partido. El técnico Velsko Paunovic, la directiva encabezada por Fernando Hierro. ¿Qué tiene que ver? Estoy dando un desglose de las opciones. El arbitraje, que ya hemos dicho que ha sido tendencioso. El destino, el karma, Miguel Ángelo Valdés. No, no, no. Miguel Ángelo Valdés. Si tuviera que votar en esta encuesta, votaría por el arbitraje. ¿Puede votar usted o puede votar el señor? O puedo votar yo, pero si lo damos, se vota a usted. Usted como fanático de Chivas debería votar. Claro, yo no le voy a las Chivas, pero el arbitraje ahí está, votar. Ahí está, no, no, no. ¿Cómo está la encuesta? ¿Qué dice? La encuesta dice 20% para los jugadores, 30% para el arbitraje y 50% para Miguel Ángelo Valdés. Miguel Ángelo. Miguel Ángelo. ¿Y usted qué opina? Yo votaría por los jugadores, la verdad. Pero si son líderes del fútbol mexicano. En tres fechas, señor. Tienen tres fechas, señor. No decía usted que la tabla es relativa. No decía usted que la tabla es relativa. La tabla de general no sirve, no importa verla. Ya no entendí, ya no entendí. Bueno, ¿va a votar o no va a votar? No, más tarde. En el QR, en el QR. Ponle 20 pesos al señor, pofa. O sea, no puede ser. Ahorita con el QR. Si quieren, yo saco mi QR. ¿Quién quiere hablar cada noche? Bueno, muy bien. Ahí está la encuesta, por favor. Pase de que su voto es bien sencillo. Solamente escanee el código QR que aparece aquí en su pantalla y lo lleva directamente al micrositio de Pura Pasión. ¿Por qué me...? Ahí, señor. No puede ser. A la gente la van a marear. La van a marear. ¿Por qué no le puede atinar? Hay mucha gente que puede... ¿Esto puede considerar un accidente? Hay mucha gente que está ahí con su celular y le hace así y se lo mueve. Se lo mueve. Así ve el señor diario. Se le mueve a usted, pero la pantalla no se mueve. Así ve el señor diario saliendo de su oficina. Sí. O sea, es la realidad virtual. Siéntase, Alfredo Labourdette. Y así, así ve. Así ve. Alfredo. 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 ¡Alfredo! 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 Es la experiencia 360 de... ¡Alfredo! ¡370! ¡360, señor! ¡370! Es la otra. Bueno, sí, es la... Es la... Es la... Es el multiverso de Jimmy. De Jimmy. Pero bueno. Este... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!